No te importo lastimarme y de paso de mi te burlaste Buscúmame, yo no lo acepto, prefiero ganar que perder Es que una amistad como esa, ¿quién no la querría tener? Y tú, y tú, y tú, ay que creías que yo lo aceptaría Y ahora te vas, te vas, te vas de mi vida Mil gracias, la victoria es mía Sé, que yo no soy perfecto, pero tú, tuviste el peor defecto De engañarme, jugar con mis sentimientos Y ahora es tarde, no existe arrepentimiento Que sanen las heridas de este amor Que borren de mi mente la traición Y tú, y tú, y tú, ay que creías que yo lo aceptaría Y ahora te vas, te vas, te vas de mi vida Mil gracias, la victoria es mía Tanto amor que te di, y me pasas así Ay que creías que podías pisotear mis sentimientos Condentándome una eterna agonía Tú y tú, y tú, ay que creías Lástima me das mujer Lo pagarás por el resto de tus días Te vas, te vas Te vas, te vas Y sigue, y síguelo Tú te burlaste de mí Y ahora tienes que pagar No te quiero conmigo muchacha Tú lágrimas te puedes ahorrar Porque yo no, 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 no vuelvo contigo, no Ni que me vengas a rogar De rodillas muchacha Por eso te digo te vas Te vas, te vas, te vas